Va a dejar el encargo para que sea Pallé el encargado de mover la ronda, Pallé Servicio para que vaya Urquizo, el despeje Cero por cero el encuentro deportivo, señoras y señores, la pelota a las manos del guardameta Zúñiga Y la salida es con González Milton, el despeje del arquero, atención, pelotazo La respuesta de Mestas, y ahora Rosel con golpe de cabeza Creo que se viene Luis Manón y le va a pegar, gol Gol Luis Mamán y señoras y señores, el 7 lo hizo Quedó un rebote, apareció en el área contraria, solo se perfiló, nadie lo marcaba Tuvo, definió a la mano izquierda del arquero, sorprendiendo a propios y extraños Señoras y señores, se pone arriba en el marcador del conjunto de la visita Ahora sobre los 38 minutos, ahora tenemos 39, sobre los 38 del primer tiempo Ha conseguido Luis Mamán y el tanto que le da la victoria momentánea Al representativo de Santa Cruz de Caparra de Coata Uno por cero, señoras y señores, usted lo vio con las imágenes de Alexander Dimash A través de nuestras plataformas Jack Mamán y dejarla en cargo para que vaya Michael Mestas para buscar la salida Mestas le va a pegar a la ronda con pierna izquierda, pelotazo y a correr Cuidado, chocaron ahí Luego que se viene Alexander Mamán y en área contraria Ay, 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 lo que se acaba de fallar, lo que se acaba de comer Alexander Mamán El 9 que tuvo la oportunidad más clara se desesperó, parece que no se le esperaba ahí Y le pegó ante la presencia de un hombre Pierde el conjunto albo de Carlos Barea Pelota fuera del terreno de juego Será el servicio que le favorece Atención al representativo Al elenco Señoras y señores de Carlos Barea Atención González, gozo en el sector mineral Donde está Jeremy Succe Apareciendo, atención a la pelota Va a ir John Seah, John Seah Picó demasiado esa ronda ¡Ya! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tocando, vamos! Para el conjunto albo, señoras y señores Rápido, Márez, que le empate sobre el minuto 7 La paridad del Márez Tanta, empate ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mariela! ¡Vamos! El conjunto albo, la empatada El interior de Luis S.A. En la final también Se va con la 5 Vamos a ver que es el que va a ingresar Al terreno de juego Ya movió la ronda ¡Pide, pide, pide! Que se viene con Maita Atención para levantar el gol Va a llegar solo el golpe ¡Bien! ¡Bien! ¡La 1 de John S.A. Sobre el minuto 10 De este segundo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más ganas! Lo hace el permarcador El pequeñito No es tan pequeño Pero me parece De más baja estatura En el conjunto albo De Carlos Badea Se levanta el centro de Maita John Seah se le va por encima de todos La pelota cruzada La mano derecha del arquero Jack Mamani Se marca el segundo para la herramienta Tiva algo de Carlos Barea Dos por uno lo está andando ya Luis Seah Luis Seah para la pelota Para lanzarla Para que arranque por ese sector John Seah Atención va a llegar John Seah Llegó John Seah Sigue John Seah Qué bonita jugada Sigue John Seah en algo contrario Le va a pegar Vamos a ver si se anima Se va a perfilar Atención Va a pegarle Penal 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 Sí, 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 sí Nada que reclamar Nada Absolutamente Nada que reclamar Es penal Señoras y señores Que le favorece A la representación Del conjunto de Carlos Barea Buen partido Muy buen partido John Seah El jugador Con la chompa Número 17 Diminuto Movedizo Rápido Se fue Se llevó a uno A otro Hace que le provoquen La falta Lo tocan Y es penal Que lo va a cobrar Atención Vamos a ver Quién es el encargado Vamos a ver Quién es el encargado De pegarle a esa redonda Se toma su tiempo Hay una modificación A otra modificación No tenemos Lamentablemente No hemos podido Tener acceso A toda la alineación De ambos representativos Pero ahí están Las modificaciones Que se van dando Y el jugador Con la chompa Número 10 Es el encargado De pegarle a la ronda Mauricio Urquizo Camiseta Número 10 En la espalda Ahí está Jack Mamani Para pegarle Para evitar El tanto Urquizo Es el que quiere Aumentar la cuenta Para el conjunto De Carlos Barea Minuto 24 Casi 25 Ya Y el árbitro Da las indicaciones Para que no haya Invasión de campo Atención Atención Señoras y señores Ahora sí Le va a pegar A la redonda Señoras y señores Chompa número 10 En la espalda Urquizo Se dio el gol de Mene Y listo Gol, 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 gol Gol De Mauricio Urquizo El 10 lo hizo Para completar Atención Al minuto 25 De este Segundo Periodo De juego El marcador 3 por 1 Arriba El conjunto Albo De Carlos Barea Grabando Yonel Grabando Vamos Aquí se viene Cuidado Sea Gol 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 Yampiel Succe Señoras y señores El 11 Que se animó Ahora sí A pegarle De media Distancia Les pegó Esa ronda Para aumentar La cuenta 4 por 1 Se mandó Un golazo Yampiel Succe El juego Con la chompa Número 11 Para aumentar La cuenta Para que sea 4 para el repentativo De Carlos Badia 1 para el repentativo De Santa Cruz Un partido Un partido Un partido Un partido que al término Del primer tiempo Lo tenía perdido Lo tenía perdido El conjunto Lo perdía Por la misma diferencia Sin embargo Supo recuperarse Supo Sacar adelante El marcador El marcador Sobre el 47 Sobre los 47 minutos Del segundo tiempo Estamos ya sobre el 48 con 30 Le queda poco a ese encuentro deportivo Ahí está Urquizo Para el conjunto Albo de Carlos Barea Que pelota que metió No Muy largo el servicio El arquero desde el fondo En precisos instantes 50 minutos cumplidos El árbitro está indicando Que no hay tiempo para más Ha ganado El conjunto De Carlos Barea Por el marcador De 4 goles a 1 A Santa Cruz De Coata Santa Cruz De Capala De Coata De Capala